Bueno, hey, se ve que hay seminario, ¿no? O si no anuncia que te va a matar, es tu sponsor. Sí, bueno, tenemos un seminario, ¿vale? Sí. El día 18 de abril, aquí en Barcelona, en el paralelo. Bueno, viene Raúl, Raúl Carrasco, mi amigo Raúl. Bueno, tú amigo, bueno. Guapísima. Ah, sí, yo también guapísimo. No, es un seminario sobre nutrición, entrenamiento, va a estar muy bien. Bueno, empieza por la mañana, ¿vale? Haremos un poquito de seminario. Oye, hay comida, ¿no? Sí, a las 2 de la tarde hacemos comida, que va a ser lo más interesante, nos vamos a poner morados de comer. Joder, qué cabrón, tío, qué cabrón. Yo todavía tengo que salir del campeonato. Sí, sí. Y nada, y luego al final también haremos una, bueno, os haremos un poquito para la gente. Ajá. Estoy entrenando muy fuerte para ver si me llega el brazo a los 60 centímetros para que lo veáis bien. 60 centímetros. Me falta un pelín todavía, no llego, no llego. Pero yo creo que hasta el 18 me queda tiempo. Yo creo que sí. Ah, ahí sí, ahí sí. Y no, bueno, la entrada es solamente 30 euros. Está muy bien, va a estar muy bien. Vamos a pasar un buen día. Porque todo el día, no, me parece, ¿no? Todo el día. Sí, todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Lo vamos a pasar muy bien. El seminario va a estar muy entretenido. Ajá. Hablaremos de todo, de todo lo que queráis, de todo lo que queráis, y bueno, estará realmente bien. Para la gente que quiera asistir al seminario, ¿vale? Sí. Aquí información, ¿no? Sí, exacto. ¿Vale? Llamar a estos números de teléfono. Hay varios. Sí, hay un email también, victorcandoa.vitobes.com, ¿vale? O a estos números de teléfono. Y, bueno, habláis con Laura o con Víctor, que os atenderán estupendamente, os darán todo el tipo de información. Y, bueno, espero veros a todos el día 18 de abril aquí en el Paralelón. Usted, se ve que ya hay bastante gente, ¿no? Ya han juntado, ¿no? Me parece. Sí, bueno, viene... ¿Hay por hacer limitada o no? No, bueno, a ver, ojalá tuviéramos que limitarla. Aunque habiéramos en todo el paralelo. Ya, pero, no, espero, hombre, mejor ya ir, ¿no? Porque ya, como han juntado bastante Char y... Si, 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 si. Ya, porque muy, muy atrás y Char es una mora. Sí, 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 sí. Y, bueno, nada, lo dicho, nos vemos el día 18 de abril. Ok. ¿Vale? Ok. Y, bueno, espero que os guste. Lo partaremos bien Vale, venga, un abrazo para todos